El día de hoy, alrededor de las 7 y media de la mañana, se acostaron dos formaciones de infantería alrededor de las dependencias de calidad de vida, que es el desarrollo social de la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que, como ustedes sabrán, es de una de las capitales de la desocupación del país ya desde hace más de una década y con motivo de que hace 4 días venían ocupando las instalaciones, organizaciones sociales de la ciudad, entre esas el movimiento Teresa Rodríguez, a trabajar, Barrios Unidos en lucha y Movimiento Argentina Rebelde, venían ocupando las instalaciones por los incumplimientos de la municipalidad en relación a los contratos de trabajo que tenían, tanto en las cooperativas de trabajo como en los planes de vivienda. sin, obviamente, como habitualmente hacen, mediar ningún tipo de orden. La infantería comenzó con el desalojo de los compañeros, las compañeras estaban ocupando y, bueno, obviamente hubo resistencia por parte de las organizaciones que estaban ahí y, como consecuencia de eso, se efectuó el desalojo y, además de eso, detuvieron a un compañero de la Juventud Guevarista, Poder Revolucionario, que fue golpeado y, como consecuencia de eso, trasladado al hospital. En este momento él se encuentra en el hospital detenido, esperando los estudios. Y las organizaciones sociales y el resto de los compañeros también siguen en las puertas de calidad de vida y de salud social sin levantar la medida de lucha, porque por más que represión que haya, los compañeros y las compañeras no decían que el hambre queda, por lo tanto ellos van a seguir sosteniendo el plan de lucha y, en principio, pensaban no levantarlo, están debatiendo eso y discutiendo eso. También contarles que el detenido que está, el compañero que se llama Miquel Barberín, fue detenido por un capitán de la policía bonaerense, empuñando una 9 milímetros y apuntándole a 2 metros de distancia, diciéndose que se tira al piso y que estaba detenido. Así fue la condición y la situación de detención de este compañero. Las organizaciones siguen acampando frente a las dependencias municipales y una delegación y organismos de derechos humanos, y la verdad que una muy amplia solidaridad de las organizaciones de la ciudad de Mar del Plata, organizaciones políticas, sindicales, gremiales, estudiantiles, están acompañando al detenido, a la familia y a los compañeros, porque una de las posibilidades es que los quieran trasladar, o así nos manifestaron, al servicio penitenciario y no en comisaría. ¡Gracias! ¡Gracias!